De esta manera recibes el mini-chef. Las partes que integran al mini-chef son base con silicón para evitar que se resbale de la mesa al utilizarla, cuenta con una capacidad de 300 ml, triple cuchilla de acero inoxidable que cuenta con una funda protectora, tapa con mecanismo de tracción, sello hermético para guardar alimentos en refrigeración o llevarlos a donde quieras sin temor a derrames. Picar, cortar y triturar alimentos es más fácil y rápido. En el mini-chef logras lo equivalente a 288 cortes de cuchillo en 15 segundos activando el mecanismo. Podrás picar alimentos o preparar recetas dulces o saladas como papillas, guacamole, pico de gallo, etc. en cuestión de segundos. Lava el producto antes de usar. Para un mejor resultado no llene el contenedor a su máxima capacidad. Sujete firmemente el producto antes de realizar los cortes, colocando una mano sobre la tapa y con la otra tira la cuerda. Activa el mecanismo de forma horizontal para picar el alimento. Evita hacerlo hacia arriba o hacia abajo, para no dañar la cuerda del mecanismo o el material de la tapa. Después de activar el mecanismo dos o tres veces, toma el producto con ambas manos y agita para volver a picar los alimentos. Observa tus alimentos a través del recipiente sin necesidad de abrir. Ahorra energía, no utiliza electricidad. Es una herramienta ideal para diestros y surdos. Extraiga con cuidado las cuchillas antes de retirar el alimento. Agrega por partes el resto de los ingredientes. Los trozos más pequeños facilitan el corte. Una vez que lo usaste para lavar, separa el mecanismo de la tapa con un utensilio que quepa en este orificio simplemente de esta manera. Esta pieza es la que vas a lavar. El mecanismo de tracción no debe lavarse. Simplemente limpiarse con un trapo uno. Para lavar el resto de los productos, utiliza agua jabonosa y enjuaga con suficiente agua. Las navajas, colócalas bajo el chorro del agua y si es necesario, lávalas con un cepillo. Si accidentalmente se llegara a mojar el mecanismo, lo que tienes que hacer es sacar la cuerda y atorarla de esta manera para poder dejarla fuera para que seque completamente antes de volver a armar. Antes de guardar el producto, asegúrate que esté completamente seco. Regresa la cuerda a su posición original y vuelve a armar la tapa colocando esta posición y simplemente oprimiendo hasta escuchar el clic. Coloca la tapa y almacena ocupando muy poco espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!